La que hemos visto en la anterior clase tiene que ver con un algoritmo de encaminamiento llamado vector de distancia Está en base a un algoritmo de Ford Fulkerson y luego Bellman Ford, distribuido, así se llama En la cual se crean una especie de vectores o arreglos de toda la información que nos va mandando los vecinos Se hacen las actualizaciones en función del número de saltos de los vecinos Se había pedido ya que empiecen a revisar esto porque es una práctica Hasta que la red converja, es decir, que las actualizaciones ya no cambian nada Eso implica que aquí tenemos un vector con las distancias hacia distintos destinos Esa es la idea Hoy vamos a revisar el segundo algoritmo bastante utilizado que se llama estado de enlace Y este está basado en el algoritmo de Dijkstra O el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra Este algoritmo ha reemplazado, de alguna manera, al vector distancia Principalmente por el problema de la cuenta al infinito que les explicaba Es más sofisticado y robusto Es más complejo Se atribuye su autoría a Raya Bellman La autora del algoritmo de Spanning Tree Protocol de los switches Si ustedes recuerdan Es algo parecido, es un esquema muy parecido Y la idea es que su funcionamiento se divide en cinco fases El descubrir que routers son vecinos y averiguar sus direcciones Para esto se va mandando paquetes llamados Hello Cada cierto tiempo Y si se tiene respuesta se mide con un ping Con un Echo Request y un Echo Reply el tiempo de ida y vuelta Se mide el retardo o costo de llegar a cada vecino Es lo que les decía Pings Se construye un paquete que se suma a toda esa información Una vez que se tiene esta información Y se recibe paquetes de los vecinos Se empieza a calcular la ruta más corta en función de la información que nos llegue El detalle de tratar de descubrir vecinos No implica que sean solamente los que están conectados directamente Sino que la información se manda por broadcast Con un tiempo de vida, obviamente De tal forma que los vecinos que vayan llegando Sean todos los de la topología necesaria Como vemos aquí Se mandan paquetes Hello Y se establecen costos Se van a definir las métricas En función de algún tipo de elemento Como ancho de banda Retardos, congestión, etc. Un protocolo que implementa vector distancia Por ejemplo, el algoritmo que hemos visto en la clase anterior Es el protocolo RIP Es el que nos van a mostrar sus compañeros cómo funciona Y un protocolo antiguo de Cisco se llama IGRP Que también implementaba RIP Cisco ha mejorado y ha hecho una mezcla De el vector distancia con estado de enlace En algunos aspectos Y ha sacado un nuevo protocolo llamado IGRP Hace dos años Cisco ha liberado este protocolo De tal forma que cualquier fabricante de routers Puede implementar el código de IGRP Y que funcione Sin embargo, la mayoría de los enrotadores De distintas fábricas que no sean Cisco No asume esto Y prefiere utilizar el protocolo abierto Que es el OSPF Que implementa el algoritmo de estado de enlace Directamente La idea es que los paquetes que se manden Tengan de alguna forma cierta información Que permita controlar Que este broadcast, esa difusión, esa inundación de paquetes Tenga un tiempo de vida Y aquí justamente manejamos la secuencia Para saber qué número de paquete está llegando Y la edad Para poder matar luego el paquete Una vez que termine su tiempo de vida Y aquí tenemos la información De la métrica Y las distintas redes que puedan llegar ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se hace Dijkstra? De tal forma que podamos garantizar Que la ruta sea más corta A los distintos puntos La diferencia grande entre estado de enlace Y vector distancia Es que vector distancia Solo conoce sus vecinos Sin embargo, estado de enlace Conoce toda la topología de la red A la que puede alcanzar, obviamente En este caso estamos viendo Un ejercicio para el nodo X X para X La topología que necesita saber De las conexiones de todos sus vecinos Se va a determinar en función Que una vez se haya llenado la tabla Se haya hecho este cálculo Y este cálculo Que vamos a verlo en forma En forma Sencilla Nos va a permitir definir Algo que se llama árbol De expansión Tal como hacíamos El Spanning Tree Protocol Entonces tenemos un esquema parecido Entonces estamos armando El árbol de expansión De X Para alcanzar Todos los nodos posibles El cálculo se hace De cada uno de los nodos Y seguramente El árbol de expansión Va a diferir Aquí Si hacemos una analogía Con Spanning Tree Protocol X vendría a ser El root bridge Y le permite Alcanzar a todos los nodos ¿Está bien? Vamos a ver Una presentación Para ejemplificar ¿Se puede ver La pantalla de presentación? Ok El estado de enlace Se basa en que un router Conoce todos los vecinos Pero ya saben que vecinos No significa los que están Conectados directamente Sino Conoce toda la topología Ha reemplazado A vector distancia El 79 Aproximadamente ¿Cuáles son las fases? El primero es Descubrir los vecinos Y sus direcciones ¿Cómo se hace esto? A través de los paquetes Hello Una vez que los vecinos Respondan Se mide el costo Para cada uno de sus vecinos Se construye Un paquete Con la información Recavada Este paquete Se llama LSP Link State Packet Se envía este paquete Al resto de los routers Y en función De todo lo que reciba Nuestro router Se calcula La ruta mínima A el resto De los routers El primer paso Es el conocimiento De los vecinos ¿Cómo se logra? Con los paquetes Hello El segundo paso Es medir el costo De la línea ¿Cómo se logra? A través De los paquetes ECO PINK ECO REQUEST ECO REPLY Y se divide entre dos Luego ¿Cómo se construyen Los paquetes? Los paquetes Se construyen Con los datos Que se obtiene De los PINKs Que se han hecho De tal forma Que podamos tener Un costo Para llegar A los diferentes puntos ¿Cuál es el formato De estos paquetes Que se construyen? Aquí tenemos Un formato Que nos muestra Justamente La secuencialidad Por debajo Tenemos la tabla La identidad de emisor Sería que el router Está mandando el paquete La secuencia El número Si quieren de versión De tal forma Que como va a haber inundación Van a haber un montón De paquetes Que están dando vueltas Por la red La idea es que siempre Tomemos la última versión Y si nos llega Una versión anterior Simplemente la descartamos La edad Nos permite Entender el tiempo De vida útil Que va a estar dando Vueltas el paquete Y por cada paso De router Se va a ir decrementando La edad De tal forma Que cuando llegue a cero Este paquete Ya no se replique El paso cuatro Se distribuye En los paquetes Del estado de enlace A través De la red Que tengamos Con el formato Respectivo Entonces aquí Por ejemplo El emisor Es A El router A La secuencia Es el número 145 Ya son 145 versiones Actualizaciones Que se está mandando La edad Está en 60 Así que en algún momento Va a llegar a ser cero Y estamos mandando La información Que el router A tiene Y esto le va a permitir A los demás routers Hacer su cálculo Completo ¿Cómo se calcula Esta ruta mínima? En función del algoritmo De Dijkstra Aquí vamos a ver Entonces Una topología Y vamos a Tener Un esquema Donde Esta matriz Nos va a permitir Hacer el cálculo Directo Ya no vamos a Trabajar Con una Tabla Para nosotros Y las tablas De nuestros vecinos Como vector distancia Esta forma de hacer Es mucho más simple Para el estado de enlace Entonces tenemos El paso del nodo Y todos los routers Que podemos alcanzar Estamos haciendo El estudio para X Por lo tanto X no aparece Como elemento En las columnas El paso cero El primer nodo Del cual partimos Es nodo X De X ¿Podemos llegar a S? ¿Qué opinan? No ¿Podemos llegar a T? ¿Podemos llegar a U? ¿Estamos hablando de X En forma directa? No ¿Podemos llegar a D? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cuesta? ¿A través de quién? De X ¿Podemos llegar a W? ¿Cuánto nos cuesta? A través de X ¿Podemos llegar a Y? ¿Cuánto nos cuesta? A través de X ¿Podemos llegar a Z? No Fíjense de esta fila Se evalúa el costo más bajo Directamente Claro que es una Simplificación de Dijkstra Pero Es una forma de hacerlo Bastante simple Entre 3, 1 y 6 ¿Cuál es el menor? 1 Entonces se escoge 1 Y automáticamente Nuestra siguiente ruta Va a contemplar El router que hemos tomado W Este W Ya no se No va a interferir En otros cálculos Por lo tanto Una vez que se escoge El que estamos necesitando Esta columna Queda trunca Entonces Nuestro paso 1 Va a tener ¿Qué nodo? ¿Cuál va a ser el nodo? XW Es el camino Ahora De XW Podemos llegar a S Y Podemos llegar a T Podemos llegar a U ¿Cuánto nos cuesta? 4 Está bien Exactamente es 4 Es 1 más 3 ¿A través de quién? W El nodo Entonces podemos llegar con 4 A través de W ¿Podemos llegar a D? ¿Con cuánto? No ¿Con cuánto? 2 A través de W ¿2 es menor que el anterior 3? Sí Así que se reemplaza Fíjense como un camino más largo Geográficamente hablando Es métrica más corta Entonces se reemplaza Y se pone 2 A través de W W ya no se toma en cuenta ¿Podemos llegar a Y A través de W? ¿No? ¿No? No Podemos llegar a Pero se toma en cuenta El valor anterior O sea Si es que no podemos llegar A través de W Tomamos el valor anterior Que ya estaba ¿Podemos llegar a Z? No De esta fila Otra vez tomamos el menor 4, 2 y 6 ¿Cuál es el menor? 2 Así que nuestro siguiente nodo Va a componer V El paso 2 Entonces ¿Cuál será el nodo? X, W, B X Partimos del camino Siempre No se olviden X, W, B ¿Podemos llegar a S? ¿Podemos llegar a T? ¿Con cuánto? 11 a través de B Exactamente ¿Podemos llegar a U? ¿Con cuánto? No Estamos analizando el V 3 a través de W X, W, B Ese es el camino 3 a través de B 3 es menor que 4 Entonces se reemplaza V Ni W Ya no se tome en cuenta ¿Podemos llegar a Y A través de B? ¿Con cuánto? 3 ¿Es menor que 6? Sí Así que se reemplaza ¿Podemos llegar a Z? No De esta fila Podemos tomar en cuenta el menor Cualquiera de los menores En este caso Como esta no es una simulación Es una animación Estamos tomando en cuenta U Pero podríamos tomar en cuenta Y Se van a dar cuenta Que igual volvemos Entonces escogemos U ¿Nuestro siguiente nodo ¿Qué va a ser? Exactamente Ahora A partir de U Podemos llegar a S Ese camino ¿Con cuánto nos da ese camino? Exactamente Podemos llegar a T ¿5 es menor que 11? Entonces Actualizamos U ya no tomamos en cuenta V ya no tomamos en cuenta W ya no tomamos en cuenta ¿Podemos llegar a Y? A través de U Entonces se toma el anterior ¿Podemos llegar a Z? No De esto Escogemos el menor Y fíjense que coincide Y Tenemos Y Ahora como el camino Como parte de nuestro camino Entonces en el paso 4 ¿Cuál va a ser el nodo? Exactamente A partir de Y Podemos llegar a S No Entonces se toma el anterior ¿Podemos llegar a T? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Tomen en cuenta X, W, V Hasta ahí tenemos 2 Si llegamos Si pasamos a U Ya no estamos alejando Entonces vamos hacia De V a Y Tenemos 3 Más los 4 de Y a T Tenemos 7 Pero teníamos un 5 A través de U Entonces no vale la pena Nos quedamos con el menor U ya no se toma en cuenta V ya no se toma en cuenta W ya no se toma en cuenta Y ya no se toma en cuenta Z ¿Podemos llegar a Z A través de Y? ¿Con cuánto? X, W, V, Y, Z ¿Cuánto suma? 1 más 1 Exactamente 17 a través de Y En esta fila ¿Cuál es el menor? T 5 Entonces ahora nuestra ruta Sumamos T El detalle es que Cuando estamos haciendo esto Tenemos que ir marcando Aquí arriba No pueden ver mi cursor Aquí está Tenemos que ir marcando Las rutas Es por eso que se han perdido Hace rato con Y Había una ruta de esta forma Marcada hasta aquí U Y desde U Podríamos ir a T Entonces esta ruta marcada ¿Pueden ver mi puntero? Ya Entonces esta ruta Debería estar marcada con rojo ¿Entienden? Eso está lo que está en el texto Pero también desde B Hemos llegado a Y Entonces Había esta ruta También hacia Y Es por eso que desde ahí Se podría analizar Llegar a T O llegar a Z Entonces tenemos marcado X, W, V, U, T Y luego de B Tenemos a Y Nos falta Z y S Enlazar ¿Está claro eso? Entonces nuestro siguiente nodo Es con T al final Desde T Podemos llegar a S X, W, V, U, Y, T ¿Entienden? Entonces en este caso sería ¿Dónde está mi puntero? Otra vez X, W, V, U, T S ¿Cuánto sumaría eso? 6 ¿6 es menor ¿6 es menor que 7? Sí Entonces reemplazamos T ya no nos sirve U, V, W, Y no nos sirve Z ¿Podemos llegar a Z a través de T? ¿Con cuánto? 7 ¿7 es menor que 17? Obviamente que sí Entre 7 y 6 ¿Cuál es menor? 6 Así que nuestra siguiente ruta Contempla S Y desde S Podemos llegar a Z Ya no Así que tomamos en cuenta Directamente El último valor Entonces El último valor sería 7 Y nuestra Nuestra Nuestro árbol de expansión Se vería como aparece en el texto Porque en el texto está justamente esta Esta gráfica ¿Dónde está nuestro texto? Esta Fíjense Aquí podemos ver De X a W A D A U A T Y desde T A S Y a Z Y desde D A Y Entonces este sería el árbol de expansión Terminado ¿Se entiende? Hemos partido De esto Hemos hecho nuestro ejercicio Y vamos marcando Nuestro árbol de expansión ¿Está claro? Vamos a utilizar un simulador Para que veamos esto En este simulador Ustedes Es el primer nodo Que hagan O sea El primer click Que hagan Escogen aquí El primer click Es el nodo A Así que Su grafo Cuando construyan Tiene que ser De qué nodo Están partiendo Directamente Ahí tienen que dibujarlo ¿A qué me refiero? Ustedes van a utilizar El simulador De vector distancia Esto nos permite Mostrar topologías Como estas ¿Verdad? Si hubiésemos escogido I Para hacer nuestra topología Y tenemos que hacer Lo mismito Con estado de enlace O sea Con esto Hacen fácil Con el vector distancia Ustedes lo hacen A pulso Corroboran con el simulador Pero el simulador De estado de enlace No tiene la misma topología Tienen que dibujarla Así que El primer nodo Que hagan El primer click Tiene que ser El router Que han escogido Pasemos Entonces sería este Y en base a este Tienen que dibujar Todo La topología Aquí vamos a colocar Solamente unos cuantos ¿Está bien? Y otra topología Cualquiera Hacemos eso Y luego Creamos los enlaces Pero los enlaces Pueden ser de ida y vuelta Tienen que ser de ida y vuelta El simulador Nos permite mostrar Una dirección Para tener un grafo Lo que estamos haciendo Es trabajar con grafos No es otra cosa Esto es un grafo dirigido Entonces voy a Ah bueno Está mal No tengo que colocar Necesariamente Todo Ah No tengo que hacerlo No, no me permite borrar Ah, que pena Entonces voy a tratar De simular Lo que tenemos en el Esto Justamente Es mucho Pero bueno Voy a hacer Algo parecido Para que veamos ¿No? Es lo que ustedes Tienen que hacer Para su práctica Estoy utilizando Menos routers Que estos Aquí se utiliza 16 Y estoy utilizando 9 Pero la idea es Tratar de hacer algo parecido Entonces de aquí Puedo partir Por ejemplo Si he partido Mi ratón externo Y estoy con el trackpad Entonces A ver Fíjense que la métrica Por defecto Se pone en 50 Puedo cambiarla Y voy a cambiarlo Para que se adecue Justamente a la topología Que yo he elegido De vector distancia Porque tengo que corroborar Tengo que hacer la práctica Con ambos Protocolos Ambos algoritmos ¿Verdad? Ahora vamos a Poner al azar Estos valores Este es mi nodo A Entonces tengo que ver Desde A A donde alcanzo Simplemente recorro ¿Si me decían? ¿Me decían algo? Voy a poner La misma métrica De ir y vuelta Aquí está 6 Entonces aquí tengo que poner 6 ¿Está bien? La misma métrica No se olvide 4 4 Si es que llego a 0 Se borra Así que van a tener en cuenta Eso Vamos a suponer Un camino más alto Por este Y un camino más bajo Por este En 10 7 Este es 5 Tiene que ser 4 Porque si no les va a salir Al hacer a pulso Les va a fallar Ya creo que vamos por ahí Una vez que hemos hecho eso Ustedes dibujan la topología Hacen correr Hacen correr Directamente Y va a ir mostrándoles Ya no la tabla Sino el árbol de expansión Entonces Este les va a servir Para corroborar Sus resultados Ustedes van a hacer la tabla Y van a corroborar El resultado De su gráfico De árbol de expansión Con el gráfico Con el gráfico Que sale aquí Fíjense que va intentando El primer salto Los vecinos Entre 4 Y 6 ¿Cuál es menor? 4 Entonces va a escoger En amarillo Lo va a marcar El menor Ahora desde J Va a intentar Y hace El nodo sería AJ Hacia H Hacia G Hacia C Y Hacia E Entre 5 10 6 Y 7 ¿Cuál es menor? Este camino Hacia E Entonces va a tomar Hacia E Fíjense Ah bueno Ha tomado En cuenta el anterior 6 Pero ahora debería tomar 5 E Fíjense lo ha marcado 5 Ahora desde 5 Va a comparar Los que quedan Desde 5 Si aquí hubiese un enlace Aquí hubiese armado El enlace Pero como es un nodo No hay ningún problema Ahora entre estos 3 Entre 10 6 y 7 ¿Cuál es el menor? Va a escoger H Tendría que escoger H Ah 7 Es el mismo valor Ah me he equivocado Pues aquí he puesto 7 Y he puesto 6 Ese ha sido un menor mío Entonces entre 7 y 7 Ha escogido cualquiera Ya saben como ocurre eso Desde aquí va a intentar El 6 O el 3 Debería escoger El 3 Este 7 Es igual El anterior Y va a escoger el 3 Aquí Entonces aquí está 3 o 4 Tiene que escoger 3 Y luego va a buscar Para el segundo Escoge 3 Ahora El camino desde aquí Es 7 Más 6 O 7 Más 4 ¿Cuál sería el camino A elegir para sí? 7 Más 4 Y es lo que escoge Entonces tenemos marcado En amarillo El árbol de expansión ¿No? Y eso tiene que corroborar Tiene que ser exactamente Como ustedes están sacando A pulso ¿Se entiende? Entonces este simulador Nos permite sacar Solo el árbol No la tabla Pero ustedes van a hacer La tabla Con lo que hemos visto En el texto De esta forma De esta forma ¿Está claro? Repito la práctica Agarran el simulador De vector distancia Y escoge una topología Una métrica Y un nodo Cualquiera Que tenga 3 vecinos Hacen la práctica Como esta A pulso Y corroboran Con el simulador Luego entran Al simulador De estado de enlace Y dibujan La topología Escogiendo Como primer clic Como primer nodo El router Que ustedes han elegido En la topología Y se presentan lo mismo Con las mismas métricas Para que tengamos El mismo resultado Y hacen el ejercicio Con la matriz Resuelven Y de esta matriz Dibujan El árbol de expansión Y esto tiene que Corroborarse Con el simulador De estado de enlace ¿Está claro? Para el día martes Sí O sea de vector distancia Va a estar basado En vector distancia Y ustedes van a hacer Con los dos Con vector distancia Y con estado de enlace El resultado Debería ser lo mismo O sea es decir La tabla Si nosotros sacamos La tabla De esta matriz Nuestra tabla Tiene que tener Tres columnas O tres componentes El primero La red Segundo La métrica Y el tercero La interfaz Entonces Aquí nuestra tabla De X va a ser Llegamos a S Con 6 A través de T Llegamos a T Con 5 A través de U Entonces Nuestra primera fila Está la red La segunda La métrica Y la tercera La interfaz Entonces De esta matriz Se puede llenar Nuestra tablita De tres filas Y esa es nuestra tabla Que se tiene que comparar Con la de vector distancia ¿Está claro? ¿Está claro? Ok ¿Dudas?